Hola gente, hoy les voy a contarles una historia que no sé si llama la story time, pero no importa. Bueno, todo empezó en el año pasado, efectivamente en marzo, cuando fuimos a Mar de Plata, efectivamente. Entonces fuimos, en uno de los días de cuando fuimos a Mar de Plata, fuimos a una pequeña placita que estaba cerca del departamento de Mar de Plata donde yo estaba. Y entonces mi hermano, mi mamá y algunas de mis tías vinieron y fuimos a una feria donde vendían pescados, efectivamente. Entonces mi mamá, para que no nos aburriera, nos compró unos dulces y a mí me tocó un chicle y a mi hermano le tocó unos caramelos o unos rocles. Entonces le pedí a mi mamá que me dejara ver las tiendas, entonces ella me dejó. Bueno, la primera que vi era una donde vendían como cosas de madera, ya saben, pajaritos de madera y eso. Pero había otro al lado que era muy similar al anterior, pero digamos que esta no era para niños, efectivamente. Las cosas que vi, efectivamente, en esa tienda eran vergonzosas. Definitivamente. Eran cochinadas lo que estaba vendiendo. Y no podía creer lo que veía. Un desastre total.